Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud por enfrentar la mala marea Donde tengo los pies muchos me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know, es que se venden, entiende Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde Favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir no es dar, sino pedir Buscando tu beneficio podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que Santo era San Pedro Con dinero, sin dinero siempre yo hago lo que quiero Vivo por mi propia ley, sin corona soy un rey Con el pan necesario en mi cielo Yo doy gratis de que me vale ser un millonario y no tienes salud De que te vale trabajar como un animal Y cuando te levantes en la sala de un hospital De que te vale ser cruel, dime Si tu eres el mismo diablo, yo seré tu San Miguel Cuantos aladores, no se que cuando su boca abre Con la lengua nadaran en un charco de sangre No ponga gente la de juicio, la hombría de nadie Porque a quien le gusta quedar con un cobarde Pero si quieres la victoria los ignorará Perdiendo a veces en la vida uno gana más Una a una ellos caerán y después te llamarán Tu sabio perdonará, desconfiando al igual Porque... Tu santo era San Pedro Y nego a su maestro Tu santo era San Pedro Y nego a su maestro Y en aventurada que aborrece la envidia pues va a tener Salud y vida Sembrando el odio en mi alma tampoco ya encontraré Salud y vida Por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole Salud y vida No te afanes matarme mi hermano, deséame Salud y vida Nazareno te doy gracias porque tu me dejas tener Salud y vida El tesoro más preciado es caminar siempre lleno de Salud y vida Las piedras en mi camino se alegraran si fuera a perder Salud y vida Tu santo era San Pedro Y nego a su maestro Y nego a su maestro Tu santo era San Pedro Y nego a su maestro Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal!